Más allá de la montaña donde ya se escucha radio Soy de música, pero me gusta más y más Hoy se sabe que es mayor a él, no es cargando Se puede vivir con el mundo que tiene la libertad Y se quita el hotel, vemos en la tera del doce Una pesa, una pata, una serie a su pagar Se cumplir, hacemos en la sección internacional Me vive prácticamente más atrás de la ciudad Hoy se escucha el pueblo, me gusta más y más Más allá de la montaña, más atrás de la ciudad Más allá de la montaña donde ya se escucha radio Más allá de la montaña donde ya se escucha radio Más allá de la montaña donde ya se escucha radio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.